Últimos días del circo latino internacional en Avenida Pacífico y Girón Zamanco, frente al Jardín Travesuras, Nuevo Chimbote, todos serán testigos del asombroso péndulo de la muerte, motociclistas suicidas, acróbatas aéreos en telas y aros, malabaristas, alambristas, pulsadores, la pirámide humana, el fascinante mundo de la magia, payasos y mucho más. Venta de entradas en la misma boletería del circo.